Bueno Luis, a ver, ¿cuál es el protocolo de seguridad que debe llevarse a cabo en una escuela a partir de una amenaza de bomba? ¿Qué se hace en nuestro país? ¿Qué se hace en otros lados? A ver, en nuestro país se están haciendo varias cosas con este tipo de amenazas. Hay un protocolo que es del Ministerio de Educación, que es de alguna manera administrativo, es a quién comunicar al inspector de zona, al jefe zonal, al director regional, etc. Por supuesto, a la policía, a la fiscalía y demás. Pero no contempla aspectos tácticos. Es decir, me parece que a lo que a la gente le interesa es qué hace mi nena si hay una amenaza de bomba, qué es lo que debe hacer y qué es lo que le dicen las autoridades que haga y si es correcto esto. Uno de los mejores protocolos para amenazas de explosivos es mexicano. Bueno, lamentablemente tienen mucha experiencia ya en estas cuestiones reales, no reales. Y cuidado, esto me lleva, Claudio, a otra pregunta hipotética y futura, no me quiero ir del tema. ¿Cuál es la etiología de esto? Hasta ahora todos decimos, el común piensa, y hasta ahora las probanzas nos darían la razón, en el sentido de que es una estudiantina, una estudiantina cara, que sale entre 30 y 40 mil pesos en cada amenaza de bomba al Estado, más las pérdidas, el mal humor social, los estrés... Los riesgos para los chicos y las instituciones. Un chico que esté a más de 50 metros, como se debe estar, en el punto de reunión, que debe estar previsto en el reglamento de seguridad de la escuela de que se trate, no nos olvidemos que antes eran escuelas estatales y ahora han incluido escuelas religiosas, privadas y demás en esto de las amenazas. Ha habido una mutación también. Da la sensación que esto sería un fenómeno que se llama réplica, y la réplica es justamente la imitación que están haciendo adolescentes de este tipo de travesura. Tecnológicamente se puede ubicar, en muchos casos, la etiología de la llamada, aunque se saque el chip, porque muchos sacan el chip y hacen la llamada al 101, en este caso, que lo permiten algunas prestadoras, se saca el chip y entonces no es posible ubicar el número de teléfono. Fui como figura dentro de los números de emergencia, aún sin chip se puede hacer la llamada igual. Exactamente, exactamente. Esto es lo que se está haciendo, aparentemente. Pero de todas maneras, tampoco debemos olvidar otras posibilidades. La posibilidad de sentar un clima de displacer social, atrasar las clases, digamos, las posibilidades son muchas. ¿Cómo se engloban en lo típicamente antijurídico y culpable, que sería la definición de delito? Se engloba básicamente en la intimidación pública, el artículo 211. Pero también puede haber amenaza, amenaza directa, simple o agravada, y en este caso la pena va a tener una calificación. De todas maneras, son penas muy suaves y si no tienen antecedentes o son menores, hay dos posibilidades. Que en lo penal, la situación marche por un carril procesal y en lo civil, que es el resarcimiento que el Estado debe tener por todo esto, marche por otro. Si el chico es menor, se va a ir sobre los padres del chico. Ahí queríamos llegar, porque, digamos, en lo penal, ¿hay algo que permita ir sobre los padres? Sí, en lo civil, pero en lo penal. ¿Se puede responsabilizar al padre por algo que hizo el menor? En algunos casos ha habido, en familias absolutamente disfuncionales, en donde hay casi una participación secundaria, sería la figura, de los padres, porque sabían, conocían, prohijaban o alentaban este tipo de inconductas, las mensuraban de otra manera. Pero no es lo habitual. Pero no es lo habitual. ¿En lo civil? Sí. En lo civil, los padres van a tener que responder por el delito que cometió el hijo. Pero no se avanza desde lo civil en estas cuestiones, Luis. Digo, debería, ¿no? Debería avanzarse. Si en otros países, si en otros países hay una punición que se extiende a los padres e inclusive pueden perder la libertad en otros países, con otros ordenamientos penales, con el common law, en países de habla americana, sajones, allí sí los padres tienen una responsabilidad más grande. Está hablando el doctor Luis Vicat, especialista en seguridad, estamos hablando del tema de las amenazas de bomba. ¿Qué hacer aquí, Luis, particularmente en el caso de Tandil, donde nada de esto sucede? O sea, generalmente no se actúa sobre los padres. Es muy difícil localizar las llamas. Se está investigando. Se han tenido pistas durante todo el día de ayer. Pero, ¿qué hacer? Porque el protocolo hay que seguirlo de todos modos. ¿Quién se va a hacer cargo de que si tiene una amenaza de bomba en el establecimiento educativo no va a retirar a los chicos del colegio? Es imposible. Bueno, esto es el ABC de lo que se llama el conflicto asimétrico. Es decir, el sabotaje con muy poco produce mucho daño. Una llamada telefónica produce miles de pesos de pérdida, desplazamientos, congestionamientos. ¿Qué pasa con la adolescente que se quiebra un tobillo tratando de huir de un lugar donde le dicen que hay un explosivo? Por ejemplo, ¿quién se hace cargo del tratamiento de la responsabilidad y los costos de eso? Los padres, el colegio, el Estado. Hay una multiplicidad de factores. Lo que sí hay que tener en cuenta es que tendría que haber un protocolo muy afinado, algunas instituciones privadas sí lo tienen, en cuanto a la evacuación. En cuanto a los procesos a partir de la recepción de la llamada. Primero, se recibe la llamada y hay que atenderla, porque con esto de Pedro y el Lobo, muchas veces lo que se busca también son dos cosas. Que se vaya lentificando el control, porque hay 10 llamadas por día, causan bastante estrépito social, pero si esto se repite durante 3 meses, al mes, a los 90 días dicen, nada más que 10, subo, ¿ves? La gente se va acostumbrando y esto es lo que no debe pasar. La segunda instancia es saber que tiene que haber un protocolo de abandono del lugar. Muy estricto que tiene que ser practicado por los alumnos, como en otros países, para evitar masacres inclusive, que afortunadamente en este país no se han dado, prácticamente, pero sí cómo abandonar el lugar de estudio, ¿no? Primero, ordenadamente, teniendo un camino ya predeterminado, si hay escaleras, bajar la escalera tomada de pasamanos, por si en ese momento se produce realmente una explosión, no quedarse de ninguna manera a esperar compañeros, no volver por la laptop o la notebook que me olvidé en clase, de ninguna manera hay que regresar, de ninguna manera permanecer en la puerta de la escuela, lo ideal es retirarse al lugar de concentración, que puede ser una plaza pública ya predeterminada, un paseo, por lo menos a 50 metros, lo ideal son 100 metros. ¿Para qué? Para que la onda expansiva, si el hecho se llegue a producir, como en otros países se produce, en esto España tiene una experiencia muy rica, con ETA, que ahora ha depuesto supuestamente las armas, pero en su momento atentaba con explosivos para con el Estado español, en muchos casos en establecimientos educativos. Seguro. Y acá, Luis, particularmente en Tandil o, bueno, en la zona, ¿existe algún antecedente que realmente ante la amenaza de bomba se haya dado que existió una bomba en el lugar? No que yo conozca. Yo le agrego, le hago, yo no lo sabía, ayer María Eugenia Pómez nos contaba que durante el proceso, en la escuela técnica 1, hubo efectivamente, fue como el único antecedente que pudimos encontrar acá, que en la época del proceso sí hubo un artefacto explosivo en lo que es la técnica 2 hoy. Yo no lo sabía. ¿Y había estado la amenaza previa? No lo recuerdo, no sé si lo dijo. O fue el artefacto sin amenaza. No sé si lo dijo, pero creo que había habido amenaza. Pero fue lo único que yo me enteré como antecedente. Claro. Perdón, Luis. No, no, no. Tenemos un escenario absolutamente distinto, ¿no? Es verdad. Cuando hay organizaciones de tipo subversivo, agarrillera y demás, ya es otro el contexto. Pero en democracia, que yo conozca, no ha habido casos. Sí ha habido amenazas, ¿no? El año pasado, este año han aumentado, hubo una jefa, fueron 11. Hay una tendencia a lo que se llama la réplica, esto es, la imitación. Tengo entendido que se han podido detectar trazos de comunicación por las redes sociales en donde se anuncian entre alumnos de distintos colegios dónde se va a llamar. Se crea un pequeño caos que puede traer consecuencias inusitadas. Yo vuelvo a repetir, estamos yendo al lugar de concentración, hay que alejarse rápidamente del lugar, ordenadamente, sin hacer bromas, sin alzar la voz, porque el pánico es muy contagioso. Esto hay que practicarlo. En muchas empresas, las evacuaciones es obligatorio, por seguridad industrial, practicarlas. Yo creo que los establecimientos educativos tendrían que tener su práctica también de evacuación. Y, en ese momento, alguno de los chicos se sale de la fila para su lugar de concentración, corre y es atropellado por un auto, por ejemplo. Y tenemos un serio problema. Hasta ahora no ha pasado. Pero si esta tendencia continúa, que yo creo que con el tiempo va a tender a disminuir, porque estas son olas, son picos, y no hay una real intención de matar a nadie. Yo creo que, entiendo, puedo equivocarme, pero prefiero pensar así. Yo creo que con el tiempo esto se va a ir, de alguna manera, diluyendo, ¿no? Como ha pasado en otros años. Correcto. Nos vamos a ir a la pausa. Está Luis Bicat con nosotros, ¿eh? Vamos a hablar también, le vamos a preguntar si existen protocolos de investigación ante estas cuestiones que, en principio, parecen difíciles de resolver, pero que ayer creo que algunas pistas bastante firmes tenían respecto a algún grupito de jóvenes mayores de 18 años, que eran los que más llamados habían hecho. Pero de esto lo charlamos en un ratito nada más. El doctor Luis Bicat. Luis, ¿existe, como te preguntaba Claudio, un protocolo también para la investigación? Porque nos está resultando complicado entender que no se le pueda dar un cierre a esto. Existe un protocolo de orden policial, dejando de lado la actuación judicial, ¿no? Por otra parte que va en paralelo. Pero de todas maneras, policialmente existe un protocolo que se divide en dos grandes áreas. El área tecnológica de búsqueda y rastreo, que es la brigada de explosivos cuando llega y comienza a buscar el elemento, a ver si realmente la amenaza tiene asidero. Y luego, a veces con perros, a veces con tecnología que detectan ciertos tipos de vapores y demás. Y, si no, de visu, que es la tradicional, ¿no? Todo elemento extraño, todo paquete que no pertenezca, etc. Una vez que se hace esa inspección, viene la segunda etapa, que es la investigación. Tratar de triangular todas las llamadas. En algunos casos seguramente va a haber un listado de sospechosos y se pedirá la intervención de esas líneas, eventualmente. Se buscará, el analista de inteligencia va a buscar un patrón y tratará de unir, ya sea humanamente o ya sea con tecnología que existe para esto, como el I2 y demás, que son sistemas de entrecruzamiento de llamadas celulares. Eso le iba a preguntar, digamos. ¿Hoy por hoy hay tecnología para realizar ese entrecruzamiento de celulares? Sí. Hay tecnología para realizar lo que se llama el gráfico de contactos. Es decir, no solamente el entrecruzamiento de celulares, sino comenzar a gestionar una serie de listas de personas que se van comunicando entre sí, que a su vez se comunican con otro. Y entonces se puede llegar a tener lo que se llama un mapa, un mapeo de todas las comunicaciones, y esto puede llegar a indicar algunas no conformidades. Es decir, ¿por qué fulanito a tal hora se manejó cuando en el WhatsApp apareció tal cosa? Y entonces la investigación va un poquito por ahí. Más allá de las tareas de campo, más allá de las tareas de campo de tratar de ingresar en los cotos, a veces muy cerrados, de la adolescencia, a investigar, a escuchar, tal vez con algún otro adolescente que responda a este requerimiento, a ver qué puede sacar, qué pasa, quiénes son los complicados del grupo, etc. Hay una cosa que es linda de destacar. Este tipo de delitos muchas veces no corresponde al perfil tradicional que nosotros tenemos del chico problemático. Correcto. Quizá el mejor alumno, en este caso, el más nerd, si se quiere. Ah, puede ocurrir eso. Puede ocurrir eso, sí, sí, que es una suerte de venganza por su frustración en la vida social, y entonces genera todo este pandemonium y no llega a mayores. Qué bárbaro, ¿eh? Y para volver un poco en cuanto a lo que tiene que ver con la ley, lo penal y lo civil, ¿qué corresponde? Damos con el chico, si es mecanito. No corresponde prisión. El tema es que... Y el mayor de edad tampoco. No, no, y menos si es primera condena, o no tiene antecedentes penales que lo hagan peligroso. Bueno, lo que va a suceder acá es que seguramente ha habido que fuere, siendo mayor va a sufrir un proceso, eso luego, si prospera, llegará al juicio oral, y si prospera el juicio oral, eventualmente saldrá una condena, y esa condena, de acuerdo al quantum del Código Penal, podrá en algunos casos solucionarse con un juicio abreviado, tareas comunitarias y demás. Además, yo escuchaba fuera de cámara cuando llegué algunos requerimientos de la sociedad que me parece que no corresponden porque nos retrotraen a la Edad Media, al famoso bonete del burro y lo paseamos por el pueblo mientras la muchedumbre lo enrostra. Esto no lo podemos hacer porque el Código Penal es muy estricto en cuanto a las penas. Es decir, hay penas, hay penas civiles de resarcimiento, eventualmente, y de ahí en más, esto queda en manos de la justicia. Correcto. En lo económico hay multas, ¿de qué montos podemos llegar a hablar? Bueno, ese es el quantum que deberá determinar el juez que intervenga en lo civil, que es el monto, de acuerdo al daño que se haya producido. ¿Y quién inicia esa causa? Porque obviamente, al estar la policía, se inicia la causa penal, que de oficio la puede iniciar un juez civil, un fiscal. Acá en Provincia de Buenos Aires, el que, digamos, timonea el proceso es el fiscal, desde el año 98 con la primera reforma del Código Procesal, en otras provincias lo maneja el juez. Acá hay un juez de garantía, es un fiscal que es la punta de lanza de la investigación y que puede... ¿También en lo civil? No, no, en lo civil va a ir una presentación que va a estar adunada seguramente, que la va a hacer el propio colegio, va a haber sumarios administrativos inclusive... O sea que el colegio puede presentar la denuncia civil. Se puede presentar como creyente o como víctima también, sí. Y en una pretensa condena, pedir un cierto dinero que va a ser justificado por el daño que se ha causado. Correcto. No, es muy interesante. Bueno, Luis, nosotros le agradecemos y tenemos que terminar este desayuno de la manera que no queríamos. Anúncialo usted. Anunciando que hay dos amenazas de bomba en este momento, uno es en el colegio Ernesto Sábato y otro es en el colegio Sagrada Familia. En este momento la policía está en los dos lugares y suponemos que tendrán que movilizar, porque además no tenemos escuadrón antibombas aquí. Tienen que venir de Azul. Vienen de Azul. ¿Ya la gente de Azul se va a alquilar una piecita acá porque está viniendo todos los días? Bueno, como usted lo dijo, cada amenaza de bomba entre 30.000 y 40.000 pesos que pagamos todos, ¿no? Que es lo que moviliza. Terrible. Reiteramos entonces amenaza de bomba en Ernesto Sábato y Colegio Sagrada Familia en estos momentos. Gracias, Luis. Muy amable. Un gusto, como siempre. Gracias. Luis Bicat, especialista en seguridad, justamente para hablar del tema amenazas de bomba.